¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien, sean todos bienvenidos a un video más aquí en Incartel. El día de hoy nos encontramos en Oveja Negra, Restobar. Es el lugar donde se está realizando un festival urbano aquí en Ica, ¿no? Y nada, vamos a ver qué tal se desarrolla y con qué artista nos encontramos. Vamos. Vamos a ver cómo está el programa de la club, cómo se desarrolla y vamos a hacer el regalo, si ganador pasa nada. Vamos a tratar de hacerlo rápido, mano, no quiero, este, ¿qué te puedo decir? Yo quiero algo más básico, arriba de los violinistas, a la que no me es que yo lo califico como las metas, yo califico lo que son freestyle porque estoy bastante freestyle, ¿me entiendes? Entonces lo que les voy a calificar son freestyle, somos dos curados, pero vamos a tratar de ser más fácil. Ella no es una profesional, cuando pone esa larga a rebotar Ese bujeo me encanta lo, sabe que siempre toco a la luz Dale más que a nosotros a talo, a todos estos sapos de pantalón Hola como está, nena, con esa timidez, sabe que nunca dejaba de nada A tu como es, ya me viene frente al instinto Me dicen que yo soy el distinto, y yo amo más por el quinto Ella no se quiere bajar, ella es toda una profesional Cuando pone esa larga a rebotar Oh mamá, oh, oh, oh Y de la mirada más No puedo olvidarme de ti, de los besos que yo te di Si a esa larga me voy a pedirte, no sé, me olvido toda Y tu carita, y tu figura, me compuse en tu lugar Dime cómo me voy a olvidar Y bueno gente, ahora estamos aquí con Karosi ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Hola hermano, ¿cómo estás? Nuevamente, mano, la semana pasada ya te vi en el evento de Rapper School, ahora este, mano, ¿cómo ves el crecimiento de la movida? Sí, mano, agradecido también en primer lugar, como siempre con Encartel, por estar cubriendo las movidas aquí en Ica, es muy importante también para poder difundir. Sí, tuvimos la oportunidad de estar en Rapper School, gracias a Dios, y bueno, ahora estamos aquí organizando un evento, te comento un poco. Lo que pasa es que acá en Ica, si bien es cierto, hay un montón de movidas de batallas, no estoy en contra de las batallas ni nada de eso, porque incluso hoy en el evento se va a realizar un poco de las batallas, es para ponerlo en contexto, para que no se malinterprete. Pero yo veía que hay demasiados artistas que hacen música, y como que no había un evento netamente de música urbana, pues no, y entonces tomé la iniciativa de juntar a los muchachos y plantearles la idea. Y ya pues se pudo realizar, se pudo concretar, y hoy día esperemos que salga todo de puta madre. Sí, hermano, por ahí vi unas historias ahí donde estaban reunidos, y creo que por primera vez se reunieron todos. Sí, 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 es algo creo que histórico, se podría decir, no, por primera vez estamos reuniendo a la gente, ya que todos son pensamientos distintos, bandos distintos, todos, pero hermano, tú sabes que la música es unión y es lo más importante, estamos todos aquí por el bien de la música. Va hermano, ¿cómo te pueden seguir en las redes? Ya sabes hermano, Karossi, guión abajo, Cartel King Music, tú sabes que Cartel King está en la casa hermano, no hay más nada. Yo nunca traiciono, con ellos siempre ando, nunca abandonaría a ninguno de mi bando, tú si eres hipócrita porque eres gémenis. En conclusión, las cosas siempre pasan por algo. No, no pasa por algo, porque tú pasaste por el coronel y te quedaste como un comando. Te diste cuenta que manejo el comando, date cuenta quién está mandando. No me avergonzaría nunca hacer un comando, de segundo rango, que tienes que procrear y salir del fango. A veces te ponen en chinches, te ponen en chinches, pero el principio es para hombres, no para los que hacen berrinches. Pero perdón. Y tú no, necesito todo el círculo, quería ganar el título, pero se mueve así, tiene la pinta de estúpido. Así que mira que no le puedo desvículo, porque sabe que conmigo ya desvículo. Hey, sabe que me siento KCO, porque sabe que lo desviento, date para el círculo. Pero hasta que te rape la duca me gana al frente, porque yo soy el rapero aquí que mata para la gente. Siempre corriente, siempre inteligente, siempre salgo para el frente, maldito arrepiento, soy un delincuente. Yo, como quieres háblame a mí, me habla de los vículos, yo hice uno con la muerte. Eso no lo entiende la gente, porque cuando yo rapeo, hermano, es un deleite. Sí, hermano, pero tú eres un plebeño, hoy día soy un escorpión, ya estás sintiendo la presión en el cuello. Ves que yo soy la bello, ya no hay diseño perfecto para alinear un sueño. Alinear un sueño, los sueños me llegan a las bolas. Te dicen el escorpión porque tú matas con las bolas. Y lo que te veo es que tú no controlas. Yo me meto en el ritmo y hago que arda troya. Y bueno, gente, ahora estamos aquí con mi causista Over. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Aquí, hermano, siempre tú sabes que es Happy, Happy Brain Freedom. Mano, ¿por qué no bajaste? O no, sí bajaste al evento de Rapper School, ¿no? Sí, yo rapeo con ella, hermano. ¿Achucha, te metiste un freestyle? Claro, que no estás en el premium. ¿Puedes meter un freestyle para la gente en cartel? Claro, hermano, en cartel. Ok, Neto. Como te gusta, hermano. Yeah, yeah, ajá. Tengo el mundo en mis manos, ok, y no soy cerebro. Yo improvisando con Incartel me la paso el mundo de los raperos. Él no es blanco ni negro. Acá lo hacemos porque somos del rap prisioneros. Un saludo para la gentita de Incartel, nega. Para toda esa gente lo caza. Cuídate de usar la cebolla, no es comida, grigoya. Cállate la boca que te gano sin micrófono. Por el fonte llaman los polis porque estás sembrando más que un maldito campesino napeolón. Oh, no, you, no, loco, calma, calma, que ha llegado el karma, karma. Suena el embo, yo le meto en low y ahora para ti suenan las alarmas, mis bandas. Parece que ahora llega el arma, me escucha la gente rockera y solo puedo darla. Parece que ahora suenan las alarmas, lo siento, raperos, te ha llegado el karma. Suenan las alarmas, soy un rey, me escapo de la prisión, ten. No me metieron a la prisión por vender cantén, sino que fue por mi provitación que le meto muy bien. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Como está ella cantando regales, mira como te cambian los peñales, ese ternapero pa' mí que de pronto ella nunca sabe, de como tengo palabras, pana, y tu coño ni nadie. Yo no he llegado a los huella primos, de sus primos, ves como de pronto pana, mira como disamino. No me veo, pero porque no se escucha mi vecino. Ese globo que vino argentino. Pero mi bandito nunca lo hace ser talento, porque la verdad es doble, se puede que yo se la conecto, me quiere, es la velocidad, pero no es calidad. De paso, soy elemento, yo soy más completo que me meto, son netos, netos, por esto someto. ¿Cuándo harías eso? Son malas que te indagas de raperos más completo. Pa' toda la gente, mi hermano, y ninguno de ellos te celebra. Tu actitud es muy falsa, y al de mí celebra. Yo se estaría dueño de este resto bar, y invitaría tragos gratis a la gente, aunque me quede en quiebra. Me quede en quiebra, pero igual no te recluto. Tienes tragos pa' la gente, pero solo aquí, pobres escupo. Esto bien que seas lobeja negra, voy a quitarse la lana, para a los egipcios hacerme un tributo. Quítame la lana, mi hermano, eso no me quitará la hombría. Solamente mi rapa mío, es el brocho que se desafía. Si lo veja negro, hoy en día no está lleno. Traigo de pleno a los raperos, y vas a ver cómo llena la batería. Uno... Gana papa, mano, aplausos para Shane. Aplausos, mano, aplausos, aplausos. Cierra la sección de batalla. Es el fu-ing. ¿Qué pasó? Esa huellera parece el play. Tengo sieteRadios que quieren estar directo en la animation... Dime, malla, 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 malla. Dime, malla, 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 malla. Andamorulay, mujeres están riniendo la gente en el live. Dime las redes y los sociales, tengo un par de atrás de los tribunales. Más de ese movie, mami, como rebota, bailando twerking, el adipo, la mamazota, rompe, diseño, la pista, la poderosa. Tiro sanguido con todo un tema, tiro y no se encuentra el sistema, soplau, pegao, lo tiene la idea, no lo reactivo como un setero, mi flor es la que quiere tu nena, tiene su presión, la pago de la vida, adiós. Sin lamentos, para darme frena, ahora estoy yo y al centro que me quieres todo, te doy de mi leche, lo bajé lo que era, entonces ya vete, ser dos de piedra, quieren los billetes, les digo por qué no me vas en su pete, quieren llamarnos con todos los porquetes, para que el sucio reviente su puete, así nos quites todos los juguetes, el sodio y de fin la mano. Y bueno gente, ahora nos encontramos con Fave, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? Activo, tú sabes, apoyando hoy día a mi causa Carosi, que está haciendo su evento, he venido más que todo para soltar unos temas con mi gente de pijo, para poder escuchar a los talentos, a mis causas, que sé que son batalladores y que tratan de incursionar ahora en el mundo de ser artistas, de tratar de sacar temas, hit palos. Y ahí mano, moviendo ahorita al jurado de las batallas y esperando a ver, escuchar los ritmos que son. Claro, hoy día te vamos a ver como jurado. Como jurado mano, yo ahorita me he tomado un break de las batallas, llegué a ser campeón nacional, todo y ahora estoy tratando de apoyar a la gente de provincia, que son personas que tienen menos recursos, como es que están en Lima, que hay batallas en todos los distritos y hay 3, 4, 5 batallas diarias. Acá la gente tiene que esperar un mes, dos meses, tres meses, que se organice un evento para que se les dé la oportunidad y quizás puedan ir recién y luego esperar 3, 4, 6 meses más y así es. Bueno, esa es la verdad. Mano, aparte yo he visto que has sacado temas por ahí, ¿no? Tienes tus temas. ¿Qué es lo nuevo que se viene por tu parte? Sí, mano. Ahorita estoy sacando un EP con la gente de Pisco, yo tengo un estudio allá, estoy tratando de apoyar nuevos talentos, vamos a crear nuestra productora, tratar de llevarlo a Lima, crear una casa, tratar de sacar talentos del sur y tratar de que se le vaya pagando por su música, ¿no? Tratar de distribuir la música en todas las plataformas digitales, producirles videoclips y eso es en lo que estamos ahorita. Ya se viene un tema en este fin de semana junto con mi causa Facco, con Jeff, que es el tema Oye Ma, ya sacamos el videoclip hace dos días en Paracas y también estamos esperando que sea el proyecto y nada, meterle de lleno a la música. Ya estamos pasando en Spotify 40K, 30K, 35K con los temas y nada, estamos esperando que salgan los videos para poder movernos nada más. Va, derrompe, mano. ¿Cómo te pueden seguir en las redes? Ya sabes, mano, como fae.sistryfor, estamos con la Sistryfor, la disquera, cualquier cosa, hermano, ahí estamos activos apoyando a los nuevos talentos, seas del lugar, la provincia, donde seas, puedes llegar al estudio, mandarnos tu voz y ahí estamos, mano, promoviendo la cultura. Elegante, mano, elegante. Y ahora siguen lo viendo, yo que no te tengo, mami, dime, dame, que se me acaba el tiempo, que si no vemos, no lo hacemos, mami, dime, cuando me se me acaba el tiempo, se me acaba el tiempo, ma, se me acaba el tiempo, ma. Ahora الزo Ahora yo me entiendo, pido lo que te está pasando, que si antes me ada la palabra que me están llorando, yo quisiera volver, pero no me está robando, me pide que te salve, y baby, te estoy salvando. Yo, entonces para qué me hagas de tu celda Sé que dinero no tengo, pero el amor sí lo tengo Solo me llena tu beso, sin ganar tu queso No sé de qué te pienso, de lo que tengo en mi exceso Y con suerte tenía otro signo, y te cuento lo por eso Ellos me llaman, yo prendo, me sé que lo llevo haciendo Con la audiencia de mis ojos, es el mar de un beso El mar de un beso ¡Suscríbete al canal! 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 La gente me pregunta hasta cuándo lo diré Y lo voy a seguir haciendo hasta que lo tengo aquí parado al lado, hermano Frimake, 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 Frimake Vamos, hermano Frimake, 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 Frimake Hermanito, tú sabes que deberías estar aquí Te estoy esperando Bueno, hermanito, y cerramos Por buenas tardes, que pase el acusado Se le acusa de extorsión, estafas y robo agravado Se le opina entre 9 y 12 y acá silenciado ¿Cómo quedo en libertad? Mierdes, jurados Ah, claro, el mejor lapicero del Perú No es griego, pero salió de mente en amor y todo Ah, claro, el otro mejor lapicero del Perú Tiene pulmones de acierto y quiero una polera azul Duta de espíritu, yo en el pijolo Corrachos tiernos, no pegan un one-shot Solo Ah, que no puedo dañar Intocable Pongo saliva al mic y tiembla el continente Quizás esta pluma la valoren más en Medio Oriente No me siento un gobe Llevo un arma entre los dientes Hijo de Dios Y bueno gente, ahora estamos aquí con Wok ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás? Bien hermano, acá a punto de presentarnos Con la gente, con la batería, compartiendo como siempre Bueno hermano, ¿qué temas te vamos a escuchar aquí? Mano, voy a cantar TV, otro más para la colección Y un temita del primer proyecto que saqué Al actuar de mi sentir, voy a cantar Tu Pérdida también Esas tres canciones, mano, ahí vamos a estar presentándonos Y escuchando la batería batallando también Claro, claro ¿Tú le vas a meter a la batalla o solamente vas a cantar? Creo que le voy a meter a la batalla también, creo Sí Hermano, mira, pucha La semana pasada tuvimos el evento de Rapper School También donde estuvo artistas urbanos aquí, locales Y ahora tenemos lo que es el Oveja Negro, mano ¿Cómo ves tú todo ese crecimiento que se está dando aquí en la movida yqueña? Mano, yo creo que está de puta madre Porque esto es lo que queríamos hace tiempo también, ¿no? Que algún espacio nos pueda permitir dar estos shows Y nada, nos dieron la oportunidad Y ya pues, mano, me parece de puta madre también Solo que también, o sea, estaría bueno el tema de la puntualidad, todo eso Con algunas cosas pequeñas, ¿no? Pero que siempre pasa en cada cosa Pero fuera de todo está de puta madre, mano Me parece Bueno, ¿qué es lo nuevo que se viene por tu parte? O bueno, ya soltaste un preview, creo, ¿no? Sí, mano, hace... Ayer, creo, anteayer, solté un preview de un avance para un tema Con esto estoy anunciando mi EP de seis canciones, mano El actor de mi sentir Y nada, espero lo escuchen El tema sale el 24 Ahí estamos, mano Espero les guste y ya pues Bueno, hermano ¿Cómo te pueden seguir en las redes? Como Wok.15, mano Wok.15 Va, vayan a seguir Gracias, mano Todo fue mi espíritu y en todos mis gestos Me siento más decepcionado, me siento más decepcionado que molesto Seguido tú a pesar de lo que me dijo el resto Que es mi culpa por tener los Audi por los puestos ¿Qué? Ya no lo me sé y los días Te darás cuenta de lo que perdías Ahora sé todo de lo que escondías Y vos pensando pues solo eras mía Y yo que te extraño como siempre te pienso Pero si no me gusta lo vas con el censo Hagamos una historia pero una de sus pensos Y no te define pero por ser indefenso Lo nuestro es para un día pero lo hacemos el censo Yo dejo que digas pero el futuro es un venso Quiero ignorarme cuando solo te converso Primero saca charla para besar con un beso Te bajó toda esa forma en la que te estuvo Y nos regan juntos y ya no hicieron amigos Porque de todo eso lo que estuve contigo Quiero ver tu cara para escribir en tu chino Razzle Beats Entiendo por qué yo tengo que ver Como de mi vida te esfumas Lloraste por mí, yo por ti lloré Y juntos hicimos lagunas Tengo que entender que te vienes que ir Pero la verdad que eso me abruma Perdón por las peleas y gracias por acompáñarme En todo este campo de plumas En serio entiéndame que ves como te dejaste Y bueno gente, ahora estamos aquí con Floroba Nuevamente hermano ¿Cómo estás mano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hermano, te vimos en el evento de Rapper School Ahora aquí en Oveja Negra, mano ¿Puta? ¿Estás en todas? Como tiene que ser, ves manito Si no, ¿cómo mejora la situación? Claro, claro, claro Sí, mano ¿Qué es lo nuevo? ¿Tú me comentaste que vas a soltar algunos temitas Por ahí en el evento pasado? A final del mes voy a soltar un tema Mamano una bomba con video que ya está grabado todo Voy a soltar solo la fecha y pa' adelante, mano Bueno hermano, una curiosidad que yo tengo contigo ¿Por qué Floroba Versace, mano? Hermano, en realidad Antes yo era Lil Floroba Y mientras fue la evolución musical Cambié a Floroba Versace En realidad Floroba siempre lo tuve Eso me lo puso un compañero de clase Son mis apellidos y mi nombre Bueno hermano Por ahí también Porque yo te sigo, mano Tú anunciaste hace un tiempo el remix de Gucci, mano ¿Qué pasó con eso? Hermano, aún no pierden la fe Que ya pronto, épico Ya tú sabes, ponte las pilas, mano Y Scraps Y Curry Ay, ay, rompe, rompe Muriendo por lo que quiero En el barrio quieren relojes, cadenas, dinero Amigos que murieron y presos se fueron Rezó por ellos, amén, los quiero Solo todo siempre con ellos Ahora dos son Gucci, gang For my people, every day Veinticinco en el gang Dos me retan, ya gané Todo lo que hago es por ti Por ti El amanecer Si te llamo me quieres comer Sale la discoteca a las seis Se quita el maquillaje, la quiero comer Me gustan los tatuajes, me llevo en la piel Se pone por lo gráfica, se escuchan Y le doy bien Duro, duro, mami, te lo juro Juro que será de mí Si no te tengo a ti Y le doy bien duro, duro, duro Mami, te lo juro, duro Que será de mí Si no te tengo a ti Saludo a mi tuita, te causa Esa sí no fue otra filca Pero el sal, saludo a mi Que no la compayes Mañana La veo mañana No se quiere enamorando Ella es una maniática Adicta, mi sexo, exótica Con su cara simpática Nunca se me quita Ella es una maniática Adicta, mi sexo, exótica Con su cara simpática Nunca se me quita Todos tus besos Tu risa suave Dedicando canciones de amor Aunque la suerte no esté a mi favor Tú no eres mala, bebé Te hicieron daño y fallaste Como antes, cuando eramos amantes Mi intención no fue lastimarte Tú no eres Mami, que bien se te ve Esa noche con poca tela Tú sabes que yo quiero darte Esa noche con cautela Cántasela A ti te gustan los dancers Y yo si diría no es el que se mete contigo Le meto la mano Un reggaeton lento Va a bailarlo pegado Desacatado por ti No sé Será su pelo No sé Cuando fuma No sé No sé Y bueno gente Ahora seguimos aquí con Levelzone ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Buenas noches hermano ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú hermanito? De puta madre hermano ¿Cómo se llama? Hace unos días Acá te es un tema creo Con el dragón de capo Y los pana que caen la poli Y los surfean Aquí nadie va de rata Ni de sapo La cosa se pone fea O le ponemos correa Estoy montado en la acera Con mi bando Con mi tiger En el parque Que mandó más de la buena ¿Cómo fue ese proceso de creación? Puta hermano Ese tema ya tiene años Sino que Alguna gente me estaba pidiendo La que la suba Y puta Como la gente me pedía mucho Ya dije Puta ya lo voy a soltar ¿Qué más? Sí hermano Toma ya No Ya Va hermano Va 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 ¿Cómo ves el crecimiento De la Movique? Ya hermano Mira la semana pasada Tuvimos un festival Ahora otro ¿Cómo ves tú ese crecimiento? Puta hermano Genial Que la gente por acá Se reúna Conviva Hagan eventos Conozcan más artistas Porque en eso se basa ¿no? Si uno sale Que suban todos Y puta Genial Genial hermano De cora Yo estoy apoyando también A los eventos ahí Vamos a ver aquí O ir a cantar O has venido a apoyar A apoyar y a cantar hermano Si hermanito Si hermanito Va hermano ¿Qué es lo nuevo Que se viene por tu parte? Ah Temitas nada más hermano Nada más Temitas y más temas Y hasta donde Dios me permita darle Va hermano ¿Cómo te pueden seguir en las redes? Ah Con Level Sound hermano Level Sound por donde sea Nada más hermanito Muchas gracias loco Que se va a cantar ¿Qué es lo nuevo? Esos niños se agarran Al maligno A lavious Y bueno gente, ahora seguimos con Epico ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Hermano, ¿cómo ves esta movida? La semana pasada vimos un evento también donde hubieron artistas locales Y ahora nuevamente otro evento, hermano ¿Cómo ves el crecimiento de la movida? La verdad que estoy muy feliz del hecho de que se están programando más eventos en nuestra ciudad de Ica Porque no solamente hay lo que es el tema del rap Porque en Ica está sonando bastante lo que es el rap También hay artistas que están saliendo poco a poco Que literalmente juntan hasta la propina que le dan para poder pagar un video Para poder sacar un tema Y eso es bueno, está creciendo acá Va hermano Mira, hace poco sacaste un tema creo Pensando en ti creo, ¿no? Pensar en ti Pensar en ti hermano Pasar por ti cuando no sabía Pensar en ti cuando no pedías Algo que hagas de mí Pensar en ti bebé todo el día Pasar por ti cuando no sabía Pensar en ti cuando no pedías Algo que hagas de mí Pensar en ti De la noche a la mañana y la mañana ¿Cómo fue el proceso de creación? Ese tema no iba a salir Ese tema salió Algunas partes fueron de un freestyle Con González, con Rodrigo Que es el que estamos trabajando El tema de producción y todo eso Y ese tema estaba guardado hace seis meses Como te digo, no iba a salir Pero estaba buscando lo que es en mi celular Y encontré ese tema Y dije, ¿por qué no? Y lo chambeamos de nuevo Lo trabajamos de nuevo Trabajamos lo visual también Y gracias hermano Por eso Muchísimos gente Ese tema Pensar en ti está muy Muy top gente Recomendado, vayan a escucharlo Hermano, y una curiosidad Que tengo contigo, ¿no? ¿Por qué Épico? Es una larga historia Que también lo vamos a contar Lo que es en un temita Que ya se acerca también Así que Aquí no puede decir nada Hermano, ¿cómo te pueden seguir en las redes? En las redes me pueden seguir Como épico-gs En Spotify igual YouTube Y en todas las plataformas digitales Vamos Muchas gracias hermano Y luego paso L-U Y luego paso L-U Bebe, bebe Uy Mi nena mala gritando Así que Uy Un pasito bien picado A los ya Uy Primero Nike Y luego paso L-U Y luego paso L-U Bebe Un perreíto pa Y un perreíto pa Y un perreíto pa Como los tiempos que ganan Tengo que me joder Y un perreíto pa 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 Como los viejos de antes Como el viejo de antes No quiero a la cara de Ana Y ni a la Becky G Quiero a la Yanny Si se escucha Siente palo pa ti Quiero ver tú y te noté Cuidale nena úsame Úsame, úsame, úsame Y eh Acá que mate su gana No pedía pero siempre le daba Cuidale nena úsame Úsame, úsame, úsame Y eh Acá que mate su gana No pedía pero siempre le daba Ya, ya No quiero otra Y que te hable de lo mismo Si eres una Barbie Y pues a puta lo mismo Ella no está aquí Se parece Dejate el ritmo Y entre todas partes Y se pierde el mecanismo Y yo la damos Don't go Que la títula buena no se vaya Que el de cinco metros Ya vamos la primera No raya y calla Que el tipo de gente Que está vayas Ya, ya, ya Ya, ya, ya Y úsame la forma en la que quieras Ya te divertiste Pero no es la misma manera Dale nueve la cadera Te ha ganado mi Ven y que me pongas a bailar Y rompeme el corazón Pero no te vayas La sumo con amor Y no la coagas Baby, por favor Dale nena úsame Úsame, úsame, úsame Y eh Su gana No pedía pero siempre le daba Y dale nena úsame Úsame, úsame, úsame Úsame, úsame Ya la quemas de su gana No pedía pero siempre le daba Oh, pensar en ti Me pido todo el día Pensar por ti cuando no sabías Y pensar en ti cuando no pedías Pensar en ti Me pido todo el día Pasar por ti cuando no sabías Pensar en ti cuando no pedías Pensar en ti De la noche a la mañana Y la mañana Y si te me dicen Que no quieres ver Pero mi cabida Me pido y me dices Que no te olvidas Pensar en ti cuando me levanto Todo el día Y aparece otra Me va diciendo Que no eres tú Pero ya sabías Caigo Dile donde estás y caigo Muero fuerte y no ando Baby, tú dime y yo caigo Caigo, solo caigo Dile donde estás y caigo Me vengo y no ando Baby, tú dime y yo caigo ¿Qué? Yo soy un hombre primo Yo soy un hombre azul Como siempre Como todos Acerqueme Gritan Joyce Y no me vaya a faltar Yo Puedes buscar soluciones, ya te han activado Serves de alguna cosa pa' poderte cantar Después de mil oraciones y frases de mal Que se la mía guardia con la que me miras Se lo he volto, Eva Buscando el momento, me impulso al asiento Para que apresuras de la que estoy agradeciendo Tus ojos se han creado, nos miran algo Lo que me puedes creñar Que un beso, no más Y esa cosita rara con la que hace vibrar Que un beso, no más Deja la cosa rara Y bueno gente, ahora estamos aquí con Xcrash ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Mineto? Bueno, la semana pasada Rapper School Ahí te vimos metiéndole, ahora aquí en Oveja Negra Hermano, ¿por qué te invitan a todos los eventos? Creo que imagina que es porque soy de acá ¡Allá! 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 ¡Acagón! ¡Acagón! ¿Y por qué no hay más artistas? Así es, somos pocos No saben que somos pocos Sabes que somos pocos Va Mano, ¿qué tema te vamos a ver escuchar hoy día? Hoy día voy a soltar los clásicos como Russell Por ahí tengo un temita nuevo que va a ser algo raro Porque estoy probando sonidos distintos Y voy a presentar dos temas nuevos así medio rarucos Uno que ya presenté donde Rapper School ya Y yo lo voy a volver a presentar a ver qué tal Un adelante en la capela ¡Ey! Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo no sé de ti Pregunté cómo te va Ya que preguntas por mí Si hace tarde y verás Yo aún te espero aquí No sé cuándo volverás Si es un juego ya perdí ¡Aplausos, aplausos, gente! Va Mano, va Es un gánster, pero ahí estamos Va, hermano, va ¿Qué es lo nuevo que se viene por tu parte? Hemos visto que ya sacaste un drill ¿Vas a seguir en esa línea o regresas al boom-bap? Yo lo único que quiero, hermano, es hacer música, ¿me entiendes? Sea el género que sea Yo solamente quiero hacer música Y lo que venga, lo que mi corazón sienta, le vamos a meter ¿La batalla también estás activo? Sí, sí, todo lo que venga, todo es bienvenido Mientras sea música y un buen ambiente, todo es bienvenido Va, hermano, ¿cómo te pueden seguir en las redes? Como Problemas SMNB, en YouTube O en el Instagram como Kid Problem, ya tú sabes, Problemas Los Vagos del Sur, Chico Esa es, hermano, listo No le eches la culpa Yo la sentí y yo te di las razones Ey, si se va la dulce que me quiere ver Aunque os dé gusto, culto, emociono Oye, loca No le eches la culpa Yo la tengo y entendí la canción Ey, si se va la dulce que me quiere ver Aunque le gusta ocultar emoción Ey, no, sí Wow Tú no ves lo que yo veo No ocurre donde golpeo Ey, tiene miedo a la bucheo Ey, corre o vuelve el video Que llevo el video en la compañía Hablando secreto Baja la mirada Y allá que más sale que menos le creo Saben que soy el mejor Por amor propio en un millo Cuida de ti tu prestillo Salvo montado un castillo Merecedor del astillo Brille sin que la cantera Soy yo que ya no controlo Le quemo el pecho en el agua Es por la vela en el polo Cabemos y mi familia Deja Wilson que abre solo Yau, 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 yau Amante de hierba que hagamos cruces Llevo una pussy, pussy Nada que luce Yo, tú que te miedo Como Beto al cruce En el cielo luces Ángeles de aducen Con cruces A ciento veinte por hora Cuatro veinte todo mejora Aquí el diablo no reza Y los dioses nunca llora Mírate al espejo Te reconoces ahora No jodas Que a tu bola iría Borracho y loco Como no te gustaría Vito como yo Que me ha quedado en sacrifía Dije que ocasionante Y dime si lo quería Vamos pa' que un ría Solo para ellos Después de las roces Que han puchado Todos bellos Vivir como quieres Es el sello Tráeme tu currículum Que estáis de raperos Y te lo sé yo Sé yo que soy yo El baby de lo delgao Llamado niña un problema Entonces fueron por knockout Nada por su misión Si la misión es de bancao Le dije adiós por quinta vez A la celda solo full count Wow Pero en la yeca Saltando cerca Aquí la sientes cerca Me duele Vamos Se me la segunda 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 No lo tengo Yo soy un trigo Yo vito triste Yo no te invito Llego en serio Lo que muerdo Rejo lo juro Pero aquí construyo Los metros Y se la duro Ya que no me suman Y me retan Tu agrada Ni capeta No pere su mismo Y esconderá el tuyo Fluyo Como todos quieren Nadie puede Como los plumones Se corren por las paredes Como los videos De tu puta Por las redes Cerramente en la calle Mi niño Mi Dios a nacer Ese demasiado Por eso me quiere muerto Jugando la vida En mi cuerpo Un respeto Y me han descubierto Mi chico nervioso O encubierto Sacrificando Tarte en aeropuerto Con lejos Un aplauso Para Fero Ey aos mi gente Ustedes saben Que las mejores gafas De calidad Sobre todo Están en el puerto De Pisco Ubícalos como Smoke Lalo Ya tu sabes hermano Mira esta calidad Más nada Smoke Lalo Su país Más nada Más nada